Ayuso arrasa en Madrid y suma siete escaños más que el bloque de la izquierda en unas elecciones con récord histórico de participación. Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid. Porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer. Duplica los escaños de 2019 al pasar de 30 a 65 y se queda a cuatro de la mayoría absoluta. Le bastaría la abstención de Vox para formar gobierno. Pero además estas elecciones desbancan al PSOE como líder de la izquierda al ser superado por más Madrid. Pues aunque empatan en número de diputados, 24, el partido liderado por Mónica García le supera en número de votos. Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. El otro gran derrotado de la noche es Ciudadanos, que se queda fuera de la Asamblea. Vox es la cuarta fuerza en la comunidad, con 13 escaños, uno más que en 2019, en tanto que Unidas Podemos con Pablo Iglesias como cabeza de cartel, sube tres hasta los diez parlamentarios.